Vivimos una era de cambios acelerados, una era moderna sin fronteras que requiere nuevos conocimientos y una nueva forma de aprender. En Juan Pablo II lo sabemos y lo ponemos en práctica. Juan Pablo II forma alumnos para este nuevo mundo, dotados de una formación integral altamente competitiva, preparándolos desde el colegio para la universidad. Nuestras herramientas, alta calidad educativa, valores bien definidos, recursos tecnológicos de primer nivel, sólida plana docente, ambiente moderno, cálido y familiar. Juan Pablo II formando generaciones triunfadoras. Juan Pablo II enseñar para triunfar, educar para vivir. Girón Lima 515. Matrículas abiertas e inicio de clases 5 de marzo del 2018.